¿Qué es la seguridad jurídica? 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 En este contexto, en el proceso administrativo se debe de cumplir con la garantía de la seguridad jurídica de los individuos, reduciendo en todo momento los espacios de la indeterminación. ¿Qué es la seguridad jurídica? Al evitar o tratar de erradicar la incertidumbre que supone un procedimiento por lo que las fechas son primordiales. En este sentido, el dictamen va encaminado a agilizar los procesos administrativos, fijando un plazo máximo para el término del proceso sancionador. De esta manera, se evitan las demoras y alargamiento de los procedimientos a libre arbitrio de la autoridad. Al aprobar el presente dictamen, estoy seguro que abonaremos para que los procesos se lleven a cabo con mayor eficacia y prontitud, sancionando de facto el no ejercicio de las facultades de la autoridad para actuar de manera pronta y expedita en la aplicación de la ley. Es cuanto, señor Presidente.